Queremos que disfruten de este espectáculo maravilloso, porque estamos inaugurando nuestro balneario Morphie. Y esto viene directo de Las Vegas. ¡Hola, chicos! ¡Apa! ¡Bueno, bueno, bueno! Señoras y señores que recién llegan de Rusia. Se van a cagar de frío. Señoras y señores, de la mano de Zaira Nara, este musical increíble. ¡A disfrutar! Música maestra. ¡Mira, chicos! ¡Cuando yo la vi! ¡Woo! Dije si esa mujer fuera para mí. ¡Ah, bueno! ¡Miradame! ¡De la eternidad que decirte! ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Tura con la rifa porque tú te ves bien! ¡Tura, mamatita, te fuiste de mi ver! ¡Tura, mira cómo brilla tu mierda! ¡Tura, dímelo, dímelo con la quieta! ¡Tura! ¡Yo te doy un 20 de dieta! ¡Tura, tura, tura! ¡Tú eres la máquina, la máquina del baile! ¡Si no te da nadie, vente para tu brazo baila! ¡No te da fuga, se siente en el aire! ¡Qué rosa que es! ¡Majestina, tú me traes a Buenos Aires! ¡Está poderosa, me descatalosa! ¡Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa! ¡Si fue un delito eso, ve que estás hermosa! ¡Te arresto en mi cama y te pongo la esposa! ¡Tienes el... ¡Eso! ¡Miren el material, edición especial! ¡Tienes el toque, toque, toque! ¡Perdóname, te lo tenía que decir! ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Tura, tura, tura! ¡Manda arriba porque tú te ves bien! ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Que me distrae que sucede el nivel! ¡Tura, mira como lo vengo, no 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 vengo. Pablo, venís, venís. ¡Va por acá el programa, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, sí, sí, yo les digo una cosa! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! Bueno, quiero agradecerle a Tony Hair, Juan Ponsal... ¡Tony Hair! ¿Quién es Tony Hair? ¡Bueno apellido! ¡Cabello! ¡A Juan Ponsalido, a Matías Payen y la coreo! ¡Bien! ¡Bravo, salida! ¡La próxima en su vida! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡No, no, no, no! Yo quiero, vos andá a cambiarte tranquila, porque ahora el musical lo vamos a hacer. Pablo, Pachu, Santi... Sí, 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 por supuesto. A mí me dicen bolas. Versión libre, chico. Vamos, Santi y yo y la diosa de Malena. ¡Ahora nos vamos por la tanda! ¡Qué que impete! No te da ningún problema. ¡Vamos, venía adelante! ¡Vamos, venía adelante! ¡Vamos, venía adelante! ¡Márquenme la, váquenme la coreo! ¡Vamos, vamos! ¡Nada que envidiarle a Yaira! ¡Para la gente del color urbano! ¡Vamos! ¡Apo a la papa! ¡Es el más hot! ¡Uy, qué capo! ¡Eso, Pablo, vamos! ¡Apertura del baldeario! ¡Sí! ¡Soltate, Malena, sacate todo! ¡Es por eso, y es tremendo, chicos! ¡Para lo más de San Juan González, Catán y Batadeo! ¡Vamos, en Aguirre! ¡Vamos, en Aguirre! ¡Contrataciones! ¡Arroba, amor! ¡Fintelife! ¡Gracias! ¡Y de esa manera, en macha! ¡Bueno! ¡Hay que parar! ¡Atenió una otra! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Eso! ¡Los quedan brociados a los bailarines! ¡También! ¡Ésa! ¡Bien arriba, bien arriba! Contratación es cero. Chicos, paren. Pisa con el recital de los rubis. Marilina, Marilina. Disfruta. Yo quiero que me levanten. Lunes, martes, miércoles, juegan. ¿Me puedes levantar a mí? No te gustes, disfruta. No te gustaba, no te gustaba. A poco, a poco, a poco, levantame. Ya está, ya está. Levanta a mano, levanta a mano. Me parece que termina, eh. Vale, pose de final, pose de final. Muy bien. Bravo. Te hacemos bajar unos gramos. Chicos, se me escapó una mano. Está bien. La vida vio, la vida vio. Te hacemos bajar unos gramos antes de comer todo lo que cocina. Ay, Dios. Santi acá.